Gobierno de la Rioja El candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno En la segunda votación el candidato socialista ha obtenido más si es que no es Ha sido la investidura más apretada de la democracia Sánchez ha logrado 167 votos a favor y 155 en contra y 18 abstenciones ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Se pone de esta forma afín a ocho meses de interinidad Una investidura en la que Sánchez no ha tenido margen de error por lo ajustado de la votación Va a haber una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles Y la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados Logroño empieza el año sin presupuestos Algo que según el PP supondrá una importante demora de las inversiones Va a suponer que sea un año de parón en la gestión, de parón en la actividad sustancial en la ciudad de Logroño Eso sí, el año 2020 va a ser el año de la subida de impuestos Los populares han denunciado hoy la incapacidad de gestión del equipo de gobierno Que continúa con las cuentas prorrogadas de 2018 Además han criticado que la subida de impuestos que asciende a 3 millones no servirá para ningún proyecto nuevo Y como cada 7 de enero comienzan las rebajas Suelo mirar los días previos para ver qué es lo que me gusta y luego venir a las rebajas Unos 300 euros, 400, no más La cuesta de enero tendrá que esperar unos días porque hoy los comercios de Logroño Se han llenado de compradores dispuestos a dejarse de media 128 euros por persona Más de 25.000 espectadores han disfrutado de la trigésima edición del Festival Actual Hablamos hasta 25.000 espectadores que han asistido a las diferentes actividades de este Festival Actual 2020 La edición de Transición deja unos buenos datos y la promesa de mantener novedades como Actual Urbano Que acerca el Festival a los más jóvenes y abre su abanico mostrando más géneros musicales que nunca Y en deporte los equipos riojanos de segunda división B cierran la primera vuelta bien posicionados La Unión Deportiva Logroñé sacaba al líder con 41 puntos Tres más que la cultura leonesa y a nueve del quinto clasificado El aro camina con números de permanencia, suma 23 Mientras que el Calahorra finaliza este primer tramo de la competición, séptimo en la tabla con 28 Yo creo que la primera vuelta es buena, pero queda muchísimo Va a haber, como dije el otro día, una segunda vuelta donde va a haber muchísima igualdad Va a ser muy dura, muy dura A partir de que ya se empiecen a jugar partidos de aquí en adelante todos comprometidos Votos emitidos, 350 Votos a favor del candidato, 167 Votos en contra del candidato, 165 Abstenciones, 18 Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón Lo cual comunicaré a su majestad Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones A esta cita en el Congreso no han faltado Los cuatro diputados riojanos en la bancada socialista, María Marrodán y Juan Cuatrecasas han votado a favor Mientras que los populares Cuca Gamarra y Javier Merino lo han hecho en contra Ha sido una sesión de infarto, una segunda votación en la que Sánchez tenía que lograr más si es que no es Y donde no han faltado las denuncias de presión para cambiar el sentido del voto Sin embargo, no ha habido sorpresas y el guión se ha cumplido a rajatabla acabando con ocho meses de interinidad Va a haber una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados Es cierto, señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos Que se van a movilizar recursos en favor de las familias en riesgo de pobreza Es cierto también que algunos españoles de los más acaudalados van a tener que contribuir un poquito más al bienestar pagando más impuestos Logroño empieza el año sin presupuestos Algo que según ha denunciado el Partido Popular, supondrá que la capital no pueda acometer de momento nuevas inversiones Los populares han criticado el fracaso del tripartito al no ser capaz de elaborar las cuentas en seis meses Y verse obligados a prorrogar las de 2018 Podríamos hablar de un presupuesto requete prorrogado Pero es que esta prórroga solamente se hace para 134 millones de euros Cuando la ciudad necesita en torno a 180 millones para funcionar Quiere decir que hay al menos, al menos, en torno a 50 millones de euros Que mientras no haya un presupuesto nuevo no existen, no están, no se pueden utilizar Por tanto, ninguna inversión, ningún programa o servicio nuevos en la ciudad Va a poder acometerse mientras no haya un presupuesto aprobado A su juicio es un año perdido por la incapacidad de gestión de Pablo Hermoso de Mendoza y su equipo Que sin embargo lo que sí ha hecho es subir los impuestos Va a suponer que sea un año de parón en la gestión, de parón en la actividad sustancial en la ciudad de Logroño Eso sí, el año 2020 va a ser el año de la subida de impuestos Tres millones de euros que según el PP no servirán para ningún proyecto nuevo Sino para pagar el complemento de los bomberos y las restricciones de contratos anteriores Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y creas la lluvia Y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro, más que un seguro Pues el otro día miramos un abrigo que quería mi mujer Y estaba algo más caro Y ahora ha sido 30 euros más que nos hemos ahorrado en él De dos días atrás, bueno, pues está bien Sobre todo ropa Yo creo que sobre todo ropa O igual alguna cosa de homenaje de cocina Pero vamos, en general ropa Y después de la Navidad llega un día esperado por mucho Las rebajas ya están aquí Es momento de sacar los ahorros O ese dinero que nos han dejado los Reyes Magos Y aprovechar las oportunidades Que nos ofrece estos días El comercio riojano Dejamos atrás las celebraciones Y comidas Para dar la bienvenida a las rebajas Aunque siempre es fácil hacerse Con algún descuento durante el año Ahora es el momento de buscar las mejores ofertas Y por supuesto De cambiar algún regalo de estas Navidades Estoy echando un vistacito A primer día de rebajas Pues hay que aprovechar Y a ver si cae algo Esto es un regalo de los Reyes Y que bueno No he encontrado una tallita Mi tallita Pero bueno Es una talla más Así que me lo quedo Que me gusta Así los primeros días De normal Eso a la peque Pues 50-60 euros Y cambia regalos Y ya está De media Los riojanos gastaremos 128 euros por persona Sobre todo en moda y complementos Lo que supone un 13% más Que el año pasado Y superando también La media nacional Pero cada uno Tiene sus prioridades A la hora de comprar Pues la verdad Que de ropa nada Porque ya estoy bastante servida Así que igual Algún complemento Algún accesorio Lo que necesitan en ese momento ¿Entiendes? Es que aquí es Sobre la marcha Entras Te gusta algo Lo compras No te gusta Te vas Yo no miro nada Previamente Vengo y si me gusta Pues lo cojo Las rebajas durarán Hasta el 6 de marzo Tiempo más que suficiente Para hacerse con alguna ganga O para darnos Ese pequeño capricho La Unión Deportiva Valdeador del grupo Y el que menos encaja Números realmente buenos Para un equipo Que acabó la primera vuelta Empatando a cero en casa Ante la Real Sociedad B Pero que ya piensa En el duelo Copero de este sábado Ante el Cádiz Los de Sergio Rodríguez Llegan a esta cita En un buen momento Y confían en poder Sacar adelante La eliminatoria Para ello Se aferran Al factor campo Los blanquirrojos Llevan primeros Desde el 24 de noviembre Es decir Seis jornadas Campeones de invierno Y con una buena renta Sobre el quinto clasificado Los de Logroño Quisieron acabar el domingo La primera vuelta Con 43 puntos Pero no lo consiguieron Porque no pasaron Del empate a cero Ante la Real Sociedad B El espíritu del equipo Creo que es lo que importa Y yo en ese sentido Estoy muy contento Creo que los últimos partidos Que hemos jugado Para mí ha sido Seguramente el mejor Teniendo en cuenta El rival Teniendo en cuenta Cómo ha sido el partido Estoy contento Ese punto más Que sumaron Ante un buen equipo Como el Donostierra Les debe servir De refuerzo De cara al encuentro copero De este sábado A las 8 Un duelo Que juegan en casa Ante el Cádiz Y ante el que esperan Ofrecer su mejor versión Además El club quiere Que haya una buena entrada Y por ello Ha puesto precios populares De este modo Los socios adultos Pagarán 10 euros Mientras que los sub-16 Abonarán 5 Quienes no sean socios De la entidad blanquirroja Pero quieren ver ese partido Que sepan Que la entrada En los fondos Cuesta 15 euros La de general 20 Y 25 La de preferencia Las localidades Se ponen a la venta A partir de mañana El Aro también jugará El sábado Y en casa Copa del Rey Desde las 12 de la mañana Los jarreros Recibirán a Osasuna En un duelo desigual Pero ilusionante Para una plantilla Que trata de recuperarse Del varapalo Que sufrió El domingo En Irún Una derrota Por la mínima Que llegó además En el tiempo añadido Una derrota Siempre duele Pero todavía más Cuando esta llega De la forma En la que lo hizo Para el Aro El sábado En Irún Era el minuto 91 Cuando Arana Estrelló en el palo El balón Que hubiera significado El 0-1 No acertó El equipo riojano Y en el 94 Galán Tuvo esta Y fue para dentro 1-0 Y derrota Para el conjunto riojano Que se marchó Cabizbajo Del Estadio Ungal Aunque sabiendo Que su primera vuelta Ha sido francamente buena Los jarreros Acaban con 23 puntos 13 de ellos Conseguidos en casa Y con la conciencia Tranquila Al haber competido En todos los choques Además El encuentro de copa De este sábado En el mazo Frente a Osasuna Aún les incentiva más Ya que es algo histórico Para un club Como el riojano El encuentro Arrancará A las 12 de la mañana 10 euros Les costará entrar A los abonados adultos 6 a los juveniles Y 3 a los infantiles Para los no socios Las localidades Tendrán un precio De 20 euros adultos Y 15 para el resto La taquilla De El mazo Abrirá el sábado Desde las 10 y media De la mañana Calahorra Por su parte También ha firmado Una buena Primera vuelta A los rojillos Acaban en mitad De la tabla A 5 puntos del playoff Y con 9 de renta Sobre el descenso Eso sí La última derrota Ese 1 a 0 del domingo En Amoravieta Les deja Con un sabor agridulce La primera vuelta Ya decíamos Que era buena A pesar de este resultado Que aquí Podríamos haber puesto La guinda A la primera vuelta El año pasado Terminamos con 25 Este año Hemos terminado con 28 La primera vuelta Yo creo que la primera vuelta Es buena Pero queda muchísimo Va a haber Como dije el otro día Una segunda vuelta Donde va a haber Muchísima igualdad Va a ser muy dura Muy dura A partir de que ya Se empiecen a jugar Partidos de aquí en adelante Todos comprometidos Porque hay tanta igualdad Que ganas tres partidos Te pones en la zona alta Pierdes tres partidos Te metes en el lío Precisamente de cara A la segunda vuelta Miguel Solán No quiere que se repita La mala imagen Que los suyos ofrecieron En la segunda parte En Amoravieta Sin actitud Ni intensidad Los rojillos Apenas ofrecieron nada Y fueron incapaces De dar réplica Al gol de los vizcainos Los rojillos Mantuvieron el tipo Durante 45 minutos Pero desaparecieron Tras el descanso Y se vieron claramente Superados Por el Amoravieta Increíble El cambio de cara De los de la planilla Que durante la primera parte Contaron Sobre todo En las botas De carralero Con esta gran jugada Para verse adelantado No lo hicieron Y en la segunda Fueron un equipo frágil Y con una actitud Que dejó mucho que desear Jugando con cinco defensas Los de Miguel Sola Bajaron el ritmo Ante un Amoravieta Más poderoso En el centro del campo Y cuyas bandas Superaron con facilidad Al Calahorra Así llegaron Las ocasiones Y también el gol En el minuto 65 Seguín colgaba Un buen centro Y Aguirre enviaba El balón Al fondo De las mallas A partir de ahí Y porque quedaba tiempo Se esperaba La reacción Del Calahorra Pero esta no llegó Es más El bloque vizcaíno Pudo haber ampliado La renta Porque tuvo Varias oportunidades De peligro Desubicados Sin balón Y corriendo Detrás de la Morevieta Los rojillos Ofrecieron una imagen Pobre en esa segunda parte En Urriche Débiles en defensa Inofensivos en ataque Actual ha celebrado Su 30 cumpleaños Con más de 25.000 Espectadores El primer festival del año Ha contado con más de 160 Actos de música Cine y teatro Y novedades como Actual Urbano Que se mantendrá En futuras ediciones Actual ha cumplido Los 30 por todo lo alto Esta edición del festival Ha sido todo un éxito Con más de 25.000 Espectadores Que han podido disfrutar De todos los actos Y es que Actual es Cuna de arte Y cada año Nos ofrece lo mejor En todas sus facetas Digamos que la principal novedad De este Actual Efectivamente era el Actual Urbano Con unos estilos de música Como son el reggaetón El trap O el rap Que no habían tenido cabida En los festivales Actual anteriores En esta edición Tampoco se han quedado fuera Los más pequeños Que han podido disfrutar De multitud de actividades Dentro de la Actual En Familia Que ha tenido lugar En la Gota de Leche Con la colaboración de APIR Asociación Proinfancia Riojana Es Actual En Familia Que se ha llenado Prácticamente también Todos los días A todo tipo de público Entonces yo creo Que esto no hay que perderlo Y si incluso Al contrario Reforzarlo Sin duda El plato fuerte Ha tenido lugar En el Palacio de los Deportes Con los conciertos Más esperados Zahara Carolina Durante Y Amaral Llenaron el recinto E hicieron vibrar Al público Con su música Dejando un gran sabor de boca Y muchas ganas De que llegue La próxima edición de Actual Hemos colgado El cartel de todo Vendido En diferentes espectáculos Tanto de música Como de cine Con 1800 espectadores 2500 Y 3200 Sucesivamente En el Palacio de los Deportes Actual es mucho más Que música Implegna cada rincón De la ciudad Y muestra el arte En todas sus versiones En esta edición Varios actos Han colgado el cartel De afro completo Como los teatros De escenario insólito O la ya tradicional Guerra de bandas Todo un clásico De Actual Es la Guerra de bandas Que este año Ha alzado A los madrileños De bruces Con el título De campeones Una guerra Que completó su aforo Tanto en la semifinal Como en la final Y que ha convertido Al grupo de Punk En la primera confirmación Del cartel De Actual 2021 Además Este año Se ha hecho hincapié En acercar el festival A los adolescentes Con el nuevo Actual Urbano Donde el rap Trap Y reggaetón También han formado Parte de los géneros musicales Que definen Actual Un formato Que promete consolidarse Para llegar A todo tipo De público También las proyecciones De cine y danza En el Cubo del Rebellín Han sido todo un éxito Dentro de este festival Insólito Al igual que los Vermustoreros De las Francoespañolas Que siempre reúnen Un gran número De asistentes El teatro De la mano De artistas Como Sapo Producciones Entre otros Han logrado reunir Casi 5.000 espectadores Que han disfrutado De un festival En el que la última palabra La tiene El arte en mayúsculas Y luego está Lo que me ha contado Vuestra hija Y esto Es todo Por nuestra parte Pasen Una buena tarde Un saludo Adiós Un saludo